FISTEX La música acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Para allá allá Donde ponga música ella juzga y bostelleo Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta hasta el perreo Ella llegó depresiva pero le pusieron tusa Ay, se soltó y se desaboto, no la blusa Se le pegó a la juca y de la botella abusa Dice que se bebe y pone ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda estar soltera Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Para allá allá Donde ponga música ella juzga y bostelleo Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Que ella no quiere amores Y está puesta pa'l perreo Donde están las mujeres que no tienen marido Estaba mío Ya, 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 ya Si es lo que quiere toma Báilame de frente y dime Con la mano arriba grita Así es que mi corillo grita Pues ahora tú mami dile Tú eres la que manda dile Yo hice esto pa' ti grita Donde están las mujeres solteras Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere cada vez que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda estar soltera Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Donde ponga música ella juzga y bostelleo Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amores Y está puesta pa'l perreo Donde están las mujeres que no tienen marido Donde están las mujeres que tienen marido Fuck ya 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 Si es lo que quieres toma Baila